en esta nueva transmisión en vivo para el Facebook Live para hablar sobre la serie que se han estado realizando los hechos más resaltantes de los presidentes de la República en videos cortos que se han estado subiendo en el Instagram, en el Facebook, además en Youtube y es por eso que en este nuevo anuncio vamos a seguir informando sobre los hechos más resaltantes de nuestros gobernantes desde el siglo XIX y XX, también de los últimos gobernantes de nuestro país y aquí tengo la galería de, como les mencioné, gobernantes y presidentes del Perú con esta novedad tenemos las imágenes, las fotos de los presidentes que han estado al mando de nuestra patria y así este video informativo hablaremos más adelante con otras transmisiones, con otros videos cortos pero ya con la imagen de los gobernantes para que ustedes, estimados televidentes puedan conocer mucho más de la historia les hablo para ustedes Jaime Mírez Padilla para El Cultural TV